¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señal de hat de infantería confirmada. Voy a comprobar las cámaras de las torretas. ¡Control de torreta confirmado! ¡Control de torreta confirmado! Comprobando señal del satélite. Paso a mapa táctico. ¡Hagamos unas pruebas de movimiento! ¡Control directo de Clow establecido! ¡Confirmado! ¡Clow a punto de destino! ¡Clow hacia el punto de destino! ¡Listo! ¡Bien! ¡Quiero probar varias maniobras básicas de infantería! ¡Punto de destino fijado! ¡Avanzamos! ¡Bien! ¡Vayan a la zona de búsqueda! Muy bien. Verifiquemos las imágenes de la infantería. ¡Confirmadas! ¡Cámaras correctas! ¡Vamos a soltar un dron de prueba en la zona! ¡Vamos a soltar un dron de prueba! ¡Paren a los ASD enemigos! Unidad, espere al blanco. Procedan a atacar. A todas las unidades. ¡Ataquen! ¡Démonos prisa! ¡Un ASD hostil menos! ¡Una maniobra de infantería más para asegurarnos! ¡Vamos al punto de destino marcado! ¡Cambio a operación remota de Claw! ¡Control directo de infantería! ¡Avancen hacia el indicador! ¡Punto de destino fijado! ¡Avanzamos! ¡Todo correcto! ¡Es la última vez como equipo! ¡Avancen todos hacia la posición! ¡Bien! ¡Creo que tenemos todo controlado! ¡Buen trabajo chicos! ¡La próxima vez irá en... ¡Cuando todos los elementos estén en tierra, fijen un perímetro defensivo! ¡Bien! ¡Trancitos enemigos en un minuto! ¡Unidades en tierra! ¡Fijen un perímetro! ¡Hay que proteger el satélite de comunicaciones para asegurar el despliegue de refuerzos! Si ambos caen, el enemigo conseguirá acceder al ordenador central. Punto de destino fijado. Avanzamos. Infantería, rumbo al marcador. Punto de destino fijado. Avanzamos. Atacando a la infantería enemiga. El enemigo va a por el transformador. Baja confirmada. Un compañero se está desangrando. Apuntando a infantería enemiga. Baja confirmada. Tenemos un herido. Un compañero se está desangrando. Refuerzos desplegados. Águilas en tierra. Disparando al glow enemigo. Glow enemigo destruido. El enemigo está atacando a la antena. Apuntando a infantería enemiga. Tenemos un herido. Amenaza eliminada. Están disparando a la antena. Atacando a la infantería enemiga. Están disparando a la antena. Ha caído. Enemigo con arma. Impacto confirmado. Atacando a la infantería enemiga. Muerto seguro. Atacando a la infantería enemiga. Contacto. Ha caído. Puro menos. Atacando a la infantería enemiga. Apuntando a los cuatres enemigos. Vamos a neutralizar a la infantería. Están disparando a la antena. Debemos repeler el ataque contra el transformador. Tenemos un herido. Corre de refrigeración atacada. Asegúrenla. Atacando a los cuatres enemigos. Guados inneutralizados. Baja confirmada. El enemigo está atacando la antena. Torre de refrigeración atacada. Asegúrenla. Refuerzos aliados listos para apoyar. Vamos al punto de dest... Tenemos un herido. Torre de refrigeración atacada. Asegúrenla. Águila abatida. Aguado hostil derribado. ASD enemigo eliminado. Apuntando a infantería enemiga. Un compañero se está desviando. Vamos a neutralizar a la infantería. Muerto seguro. Están disparando a la antena. ¡Apuntando a ASD! Tenemos un herido. Un ASD hostil menos. Refuerzos desplegados. Águilas en tierra. Torre de refrigeración atacada. Asegúrenla. Están disparando a la antena. Uno menos. Torre de refrigeración comprometida. Coordinen la defensa. El enemigo está atacando la antena. Vamos a atacar las unidades. Un compañero se está desangrando. Tropas frescas disponibles. Apuntando a infantería enemiga. Tenemos un herido. Baja confirmada. Hombre abatido. Apuntando a infantería enemiga. Tenemos un herido. Baja confirmada. Uno menos. Águila abatida. Refuerzos aliados listos para apoyar. El enemigo está atacando la antena. Uno menos. Clow enemigo abatido. Impacto confirmado. Está en movimiento. Cúbralo. Contacto. ¡Feliz! El enemigo está atacando la antena. Muerto seguro. ¡Feliz! Apuntando a ASD enemigos. Un compañero se está desangrando. Refuerzos desplegados. Ávila se entierra. ASD enemigo reventado. Vamos a neutralizar a la infantería. Están disparando a la antena. Apuntando a infantería enemiga. ¡Ha caído! Atacando a la infantería enemiga. Atacando a la infantería enemiga. El enemigo va por el transformador. Torre de refrigeración atacada. Asegúrenla. ¡Están disparando a la antena! ¡Guados til abatido! Apuntando a los guads enemigos. Águila abatida. Torre de refrigeración comprometida. ¡Cordinen la defensa! El enemigo está atacando a la antena. ¡Uno menos! Torre de refrigeración atacada. ¡Asegúrenla! El enemigo está atacando a la antena. El enemigo está atacando a la antena. Atacando a los guads enemigos. ¡O dos mil neutralizados! Atacando a la infantería enemiga. ¡Un compañero se está desangrando! Transformador de energía comprometido. Refuerzos aliados listos para apoyar. ¡Uno menos! Muerto seguro. El enemigo va por el transformador. ¡Uno menos! Torre de refrigeración atacada. ¡Asegúrenla! ¡Asegúrenla! Torre de refrigeración atacada. ¡Asegúrenla! ¡Estamos perdiendo la torre! ¡A ese de enemigo ha reventado! ¡Vamos a neutralizar a la infantería! ¡Impacto confirmado! ¡Águila batida! ¡Impacto confirmado! ¡El enemigo está atacando a la antena! ¡El enemigo está atacando a la antena! ¡Vamos a atacar las unidades Glow! ¡Glow hostil eliminado! ¡Atacando a la infantería del enemigo! ¡ASB hostil eliminado! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Ha caído! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Apuntando a ASD enemigos! ¡Alguno menos! ¡ASB hostil ha matido! ¡Disparando a los ASD enemigos! ¡No! El enemigo está atacando la antena. Vamos a neutralizar a la infantería. ¡Tenemos un herido! Refuerzos desplegados. Águilas en tierra. Transformador de energía comprometido. ¡Muerto seguro! Guad hostil neutralizado. Apuntando a infantería enemiga. Están disparando a la antena. Transformador de energía comprometido. Amenaza eliminada. Guad hostil derribado. Torre de refrigeración atacada. ¡Asegúrenla! Están disparando a la antena. Guad enemigo destruido. ¡Muerto seguro! Apuntando a los quads. Torre de refrigeración atacada. ¡Asegúrenla! ¡Están disparando a la antena! ¡Baja confirmada! Guad enemigo inutilizado. Torre de refrigeración comprometida. ¡Coordinen la defensa! ¡Están disparando a la antena! ¡Estamos a punto de perder la antena! ¡Atacando a los quads enemigos! ¡Atacando a los ASD enemigos! ¡Cuál enemigo neutralizado! ¡ASD hostil eliminado! ¡Apuntando a la infantería enemiga! ¡Apuntando a la infantería enemiga! ¡Apuntando a ASD enemigos! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Atacando a la infantería enemiga! ¡Debemos repeler el ataque contra el transformador! ¡Tenemos un herido! ¡Tropas frescas disponibles! ¡Amenaza eliminada! ¡Baja confirmada! ¡Arma lanzada! ¡Apuntando a la infantería enemiga! ¡Apuntando a la infantería! ¡Por fin! ¡Das son! ¡Apuntando a la infantería! ¡Sim! ¡Espace la habre!